¡Hola chachi! Hoy vamos a aprendernos en dos minutos el tema más guay para guitarristas de Michael Jackson. Beat it. Un clasicazo, un temazo. Vamos para allá. El riff tiene dos vueltas. Primera vuelta. Empezamos tocando. Traste cero, sexta cuerda. Traste tres, con tu dedo dos. Bajamos al traste dos quinta cuerda. Bajamos al traste cinco de la cuarta cuerda. Con tu meñique, quizá la única dificultad. Para ahora irnos al traste dos de la misma cuerda. Y ahora otra vez el traste dos, pero dura muy poco. Tenemos que conseguir esto. Un ligado del dos al cuatro. Para luego volver al dos. Traste cero. Paramos sonido, bien con tu mano izquierda con tu mano derecha y otra vez traste cero. Es decir. Y segunda vuelta empezamos exactamente igual que la primera vuelta. Y cuando llegamos al traste dos cuarta cuerda. Pues más fácil todavía porque es traste cuatro. Dos. Cero. Es decir. Segunda vuelta. Toca conmigo las dos vueltas muy despacito. Riff entero. Un. Dos. Tres. Y. Tres. Y.